En horas de la mañana hablamos con el director provincial del Consejo Nacional Electoral, Ricardo Andrade, el cual nos dio a conocer la capacitación que se está realizando para los medios de comunicación respecto a las elecciones electorales que se realizarán el próximo año. Especialmente a los medios de comunicación, si bien se trata de un curso abierto para toda la ciudadanía, obviamente creo que los más interesados en este proceso son los medios de comunicación, puesto que estamos hablando de promoción electoral. En promoción electoral hay dos fases. La promoción electoral en primer lugar es ese presupuesto asignado por el Estado para que los candidatos puedan publicitar su candidatura en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias. Justamente los parámetros para ese procedimiento se los están exponiendo el día de hoy. Además de eso, nosotros también estamos dando un espacio para que ustedes, los medios de comunicación, conozcan los requisitos legales que se necesitan para que ustedes puedan ser proveedores justamente del Estado, puesto que no es un proceso que se realiza directamente, sino más bien hay una plataforma virtual en la cual la organización política se encarga de pautuar con los medios de comunicación esos espacios, como antes lo mencioné. Es una capacitación un poco en conjunto también con el Tribunal Contencioso Electoral, donde se está estableciendo las prohibiciones a las cuales pueden incurrir los medios de comunicación en el caso de transmitir información antes de la campaña electoral y, por lo tanto, evitarse estos conflictos ante la ley. También dio a conocer los requisitos que necesitan los medios de comunicación para poder transmitir los hechos que sucedan durante las elecciones. En realidad, antes de la campaña electoral, ningún medio de comunicación puede transmitir ninguna promoción para uno u otro candidato. Recordemos que la campaña electoral inicia el 7 de enero. Entonces, antes de eso, ningún medio de comunicación puede publicitar ninguna pauta contratada por una organización política. Otra de las prohibiciones es que no se puede hacer una comunicación directa con la organización política, sino más bien tiene que ser direccionada con este sistema informático que acabo de mencionar. De ahí, requisitos como el RUC, el RUP, estar legalmente inscritos ante la autoridad competente, se constituyen como los elementos indispensables para que ustedes puedan ser proveedores del Estado, en este caso, proveedores del CNE, en el tema de promoción electoral. Andrade nos dio a conocer algunas de las sanciones que se les impondrá a los medios de comunicación si incumplen alguna de estas normas. Bueno, sanciones son multas pecuniares. Los valores dependerán del pautaje que ustedes realicen con la organización política. Pero de ahí, todas son multas pecuniares e inclusive se puede llegar a cerrar el medio de comunicación. Para Informativo Visión, Alex Ordoñez.